Grupo Informativo AMSA presenta Red Informativa Cada día nos esforzamos para mantenerte informado Reporteros con profesionalismo, entrega y amor a su trabajo Rescatan la noticia veraz y oportuna Tú mereces la calidad en información Somos Red Informativa Red Informativa ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos del auditorio. Les saludamos esta mañana con información interesante que darles a conocer, amigos del auditorio. Hemos preparado diferentes temas que vamos a darlos a conocer en los próximos minutos. Queremos comentarles que vamos a enlazarnos en unos instantes con el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, José Alfonso Feria Rodríguez. Con él platicaremos de diferentes temas, como es el asunto de la pavimentación del primer cuadro de la ciudad, así como la contaminación al río, que sigue siendo un problema y que no se le ha dado una respuesta hasta esta fecha. También estaremos hablando de algunos otros temas que el presidente municipal va a comentar con nuestros amigos del auditorio. Así es que queremos informarles también que estaremos platicando del tema de salud. También en unos instantes más les estaremos dando a conocer diferentes acciones que se llevan en torno a la salud. Y bueno, para continuar y para platicar de estos asuntos, pues también queremos comentarles que este fin de semana el presidente municipal, Luis de Guadalupe Martínez Ramírez, pues visitó la agencia Catlima, en donde se hicieron varios pronunciamientos de apoyo a esta agencia. Esto como un reconocimiento a esa armonía que tienen los habitantes de esta agencia, así como esa unidad que han mantenido para poder realizar las obras, para realizar cualquier trabajo que se necesita en esta agencia de Catlima. La agente municipal Nayeli Carrasco Martínez, pues nos explica de que hay mucha unidad, hay mucha armonía, hay mucho interés de apoyarse entre ellos para poder sacar las obras adelante. Y bueno, hace algunos días nosotros comentábamos de las malas condiciones que están en nuestras vías de comunicación, pero no solamente en las que nos comunican a otros municipios de aquí de la Mixteca, sino también, pues se encuentran en muy malas condiciones el tramo que comunica a la agencia Catlima, a las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Mixteca. Así es que, pues sobre este tema tuvimos la oportunidad de platicar con Nayeli Carrasco Martínez, y esto es lo que nos comenta en torno a estas condiciones que guardan estas vías de comunicación. Estas son las palabras de la agente municipal de Catlima. Nosotros ya tuvimos una visita, bueno, esta administración en Catlima 2016, ya tuvimos una visita con el presidente ahora en el miércoles del Ciudadano, y como siempre, pues tuvimos una respuesta favorable. Hacíamos una petición en cuanto al reencarpetamiento de la carretera Huojo-Panacatlima. Realmente creo que todos, todos, ¿no?, y no solamente ciudadanos, sino muchas personas que acuden a las instituciones media superior y superior de nuestra comunidad, pues utilizan estas vías. Entonces, sí es necesario y bastante, será de bastante ayuda a todos nosotros el poder reencarpetar. Como todos sabemos, o bueno, algunas personas saben, esta carretera pertenece a CAO. Como tal, al municipio no le pertenece. Sin embargo, nos están apoyando con los pétreos, con el AC20, que es ya bastante apoyo, ¿no? Ahorita lo que estamos tratando es que CAO nos apoye para la maquila de estos agregados y nosotros ya poder, pues, iniciar, arrancar con los trabajos de reencarpetamiento. De igual manera, nos brinda el apoyo para un andador que va a estar lateral a la malla de la universidad. Muy padre todo este proyecto, que se va a estar trabajando ahorita para dar inicio en cuanto se termine. Va a ser un área jardinada para los estudiantes que transitan de Acatlima a la comunidad universitaria. Igual, otro proyecto a futuro de un monumento a los estudiantes, ¿no? Es algo, pues, muy padre, una imagen que nosotros podemos dar a la comunidad de... Bien, amigos del auditorio, pues, agradecemos los mensajes, las llamadas telefónicas que hemos estado recibiendo referente a este espacio informativo, a este espacio de opinión. Y, por supuesto, gracias a usted que nos permite llegar hasta sus hogares. Gracias. Queremos agradecer los mensajes. Y usted, si usted desea enviar algún mensaje, lo puede hacer a través del 953-133-6987. Ese es el teléfono en el cual usted nos puede mandar un WhatsApp, un mensaje, lo que usted necesite. Y a través del 53-254-08, que es la línea que está a la disposición de ustedes. Así es que, amigos del auditorio, pues, siga llamando, siga participando y siga usted mandando sus mensajes. Nos vamos ahora a escuchar una nota que nos ha preparado nuestro compañero Roy Daniel Rodríguez. Él nos habla de una nota de salud. Escuchemos, por favor. El Zika es un tipo especial de virus que se transmite por la picadura de un insecto invertebrado como zancudo o garrapata, que causan fiebres máximas de 39 grados centígrados, dolores de cabeza frecuentes, debilidad y dolor muscular, inflamación en manos y pies, dolor en articulaciones, conjuntivitis no purulenta, edema en los miembros inferiores y una erupción en la piel que tiende a comenzar en el rostro y se extiende por todo el cuerpo. En algunos casos, también se llega a presentar vómito, diarrea, dolor abdominal y falta de apetito. Desafortunadamente, aún no existe una vacuna o un tratamiento para ese molesto virus, más que el medicamento para combatir la fiebre o el reposo para la parte muscular. Sin embargo, existen prevenciones que se deben tomar en cuenta al estar expuesto tanto dentro como fuera de casa, y estas incluyen el uso de mosquiteros o instalación de mallas antimosquitos. Repelentes con icaridina como aután, en barra o en spray, y ropa que cura las extremidades. Con esto, se fortalecerán las medidas de transmisión y contagio, y de esta manera evitar también una propagación que se prolifere por todo el país. Bien, amigos del auditorio, continuamos con más información. Queremos decirles que el mes de febrero, pues es un mes con mucha actividad y sobre todo de mucho romanticismo. Es el 14 de febrero, fecha en el que todo mundo apapacha y regala, pero también el gobierno del estado, pues también apapacha a las parejas que no están casadas. Bueno, pues para este tema, nos hemos enlazado con el licenciado Miguel Ángel González Ortiz, él es titular de la Oficialía del Registro Civil, lo tenemos en la línea. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días. Adolado, muy buenos días. Pues aquí empezando a trabajar. ¿Cómo van las cosas con los matrimonios colectivos? Mire, como cada año el gobierno del estado, a través de la dirección del Registro Civil, y en coordinación con el DIF municipal, efectuamos este acto de matrimonios colectivos, y en este año se celebrará el sábado 20, 20 de este mes, a las 5 de la tarde. Se pensaba que la cantidad de parejas, íbamos a llegar a unos 60 o 70, se iba a celebrar en el auditorio de la Casa de la Cultura, pero ahorita vemos que estamos repasando ya los 80, a lo mejor llegamos a las 100 parejas, entonces probablemente se realice en el Parque Bicentenario. Eso se va a decidir el día de mañana. Muy bien, pero entonces, ¿hay una buena aceptación de que formalicen su relación de pareja? Sí, como siempre, empezamos desde enero en unos municipios y en los medios a publicitarlo, solicitarlo, a difundirlo, pero pues la gente llega casi los últimos días, esa última semana, entonces por eso podemos calcular el número, pero probablemente sí lleguemos a las 100 parejas entre las dos oficialías. En comparación con los años anteriores, ¿cómo ha sido esta ocasión la respuesta? Ha regrasado a las 100 parejas, de 110 o 115 parejas. Ah, muy bien. Bueno, entonces se tiene contemplado de que mañana definan ya el lugar y por supuesto le informen a quienes van a contraer nupcias, pues que dónde va a ser el lugar de la fiesta, ¿verdad? Sí, así es, don Alvaro. De hecho, ya saben que a partir de mañana se les notifica y los que siguen llegando, pues empezamos a recibir hasta el 17, como fueron las indicaciones, pero yo creo que recibiremos hasta el viernes las últimas parejas que deseen legalizar su unión. ¿Cuáles son los requisitos por si alguien todavía lo está pensando en casarse? Las actas de nacimiento de cada uno, originales, el certificado médico preoficial, la copia de la credencial del elector, y si tienen hijos ya registrados, copia de los registros de sus hijos para que se legitimen. Nada más, porque los testigos es la autoridad municipal, como siempre en los eventos colectivos. Muy bien, pues agradecemos esta información, licenciado Miguel Ángel González Ortiz, titular de la Oficialía del Registro Civil aquí en Guajua, Pandeleón. Pues algo más que quieras decirles a nuestros amigos del auditorio. Pues aprovechando para seguir invitando a las personas que todavía no se animan o que piensan que ya se cumplió el plazo, pues seguimos recibiendo por todos los que quieran participar. Y muchas gracias a los medios por esta difusión. Estas actividades se llevan a cabo en todas las oficialías, ¿verdad? De todo el Estado, sí, en las 142 oficialías del Estado. Ah, muy bien. ¿Solamente en las fechas de los eventos cambia o es la misma? No entendí. Sí, en este caso aquí el evento va a ser el 20. Ah, se programan en todo el Estado porque casi en la mayoría de los distritos sale la directora del Registro Civil, como en este caso que también viene. Sí. Entonces se están enfrentando a diario en cada distrito. Ah, muy bien. Entonces las fechas son las que van cambiando. Son las que van cambiando, sí. Muy bien, pero todo el mes de febrero es cuando se llevan a cabo estas bodas colectivas. Sí, todo el mes de febrero en todo el Estado. Y hasta este momento, ¿cuántas personas han sido mayores de edad y cuántos han sido jóvenes? Bueno, el año pasado la pareja más grande fue de más de 80 años. Sí. Y los más jóvenes de 18 porque a partir del 2013 ya no se autoriza el matrimonio de menores de edad. Sí. Anteriormente, todavía en el 2012, casamos parejas del hombre mayor de 16 y la mujer mayor de 14. Pero el año pasado las parejas más jóvenes eran de 18 años y los más grandes de más de 80. Ahorita todavía no tenemos la edad exacta. Muy bien, pues licenciado Miguel Ángel, muchas gracias por esta información y por supuesto vamos a estar al pendiente de este evento que se va a realizar entonces aquí en Guajuapan de León y que pues ya se tiene entonces una gran cantidad de parejas que van a formalizar su relación. Muchas gracias y muy buenos días. Igualmente, gracias y a la orden. Bien, amigos del auditorio, pues continuamos con más información. Queremos comentarles que en estos momentos nos vamos a enlazar con el director de la comisaría en Guajuapan de León, el licenciado Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenos días. ¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, buenos días para ti, para tu equipo y para todo tu auditorio. Pues con la novedad de que hace unos minutos se registró un incidente en la calle privada de Campillo, aquí en Guajuapan de León, es referente a unos tanques de gas. Cuéntanos cómo está la situación. Bien, pues se recibió el reporte aproximadamente a las nueve de la mañana con las radiooperadoras de la Policía Municipal de un incidente, una explosión de un tanque de gas en la primera privada de Campillo, esto en la colonia Altavista de Juárez. Al lugar se constituyeron elementos de la Policía Municipal, del Heróico Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja de Comisión Nacional de Emergencias y, bueno, quienes atendieron ahí a dos personas que se encontraban lesionadas con quemaduras, principalmente en el rostro y en otra parte del cuerpo. Esto se debió a un flamazo, no es tanto una explosión, es un flamazo, que bueno, esto se da por estar manipulando ahí el gas. Son personas trabajadoras de una empresa de distribución de gas y, pues bueno, ese fue el incidente. Se reportan daños menores, por ahí algunas ventanas rotas del domicilio en donde se encontraban ellos abasteciendo este producto. Y, pues bueno, recalcar ahí las recomendaciones, tanto para las personas como para estas empresas. Al lugar también se constituyó el director de Protección Civil, el profesor Patricio Flores Marín, quien, bueno, en breve hará lo subsecuente, estará dando estas recomendaciones, esta inspección que ya realizó él. Y, pues bueno, en caso de que amerite esto alguna multa o alguna sanción mayor contra estas empresas, pues estará ejecutando. Muy bien, pues cuéntenos, sin duda hubo alarma por parte de los vecinos. Sí, claro, desde luego, pues el susto ahí que se llevaron varios vecinos. Repito, afortunadamente, pues bueno, son lesiones leves de cierta manera, daños también menores. Pero sí, desde luego que este susto y que afortunadamente no pasó a mayores, no pasó a mayores. Ahí se encontraba el vehículo repartidor de gas. Fue inmediatamente movido por personal de bomberos de la Policía Municipal, lo que evitó que, pues bueno, el suceso llegara más. Muy bien, el licenciado Cristian Reyes Ramírez, comisario de la Policía y Vialidad Municipal aquí en Guajuapan de León, pues hablando precisamente del incidente que se registró hace unos minutos aquí en la calle privada de Campillo, pues un incidente del cual, pues ya nos dice que afortunadamente solamente daños menores y por supuesto también las dos personas que están lesionadas y que también están fuera de peligro. Así es, así es, Álvaro. Muy bien, pues muchas gracias, licenciado Cristian, y por supuesto seguimos al pendiente. Ojalá más tarde podamos tener contacto con el responsable del Departamento de Bomberos, pues efectivamente para que emita algunas recomendaciones. Claro, claro, con gusto. Bueno, muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Bien, amigos del auditorio, pues esto es lo que ha pasado hoy por la mañana en privada de Campillo número 3. De acuerdo con los datos que se han dado a conocer hasta este momento, bueno, pues uno de los lesionados responde al nombre de Alfredo Mariano, de 35 años de edad. Él fue canalizado por parte de integrantes de la Cruz Roja Mexicana, quienes acudieron al lugar de los hechos, así como integrantes de la Comisión Nacional de Emergencia, como ya lo decía Cristian, comisario de la Policía Municipal, pues ahí también estuvieron los integrantes del Departamento de Bomberos, así como la Policía Preventiva Estatal. Todos ellos llegaron a este lugar y pues de acuerdo a lo que ellos vieron y a lo que están reportando es de que se trató precisamente de un flamazo y que pues las dos personas que están lesionadas, en unos instantes le estaremos dando el otro nombre de la persona lesionada, llevan quemaduras en el rostro y parte superior del cuerpo. Estos son datos que nos están haciendo llegar por parte de quienes estuvieron en el lugar de los hechos y por supuesto las personas fueron canalizadas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Así es que tomen sus precauciones siempre cuando se trata de un tanque de gas, pues siempre es un riesgo y más cuando se está manipulando de manera irresponsable. Así es que ojalá pues se hagan las investigaciones que fue realmente lo que pasó y pues nuestros amigos del auditorio pues tengan también la certeza y la tranquilidad de que las cosas que se están viviendo, de que se vivieron en este incidente, pues pueda tomarse las medidas pertinentes. Ojalá y también Protección Civil, así como los responsables del Departamento de Bomberos, el profesor Patricio, pues pueda emitir algunas recomendaciones que hacer en este tipo de incidentes, en estos casos cuando se registran estos incidentes en cualquier punto de esta ciudad de Guajuapan de León. Así es que amigos del auditorio, pues sí, alarmó a los vecinos de la calle Campillo, a la privada de Campillo, se alarmaron en virtud de que pues se registró este incidente, un tanque de gas fue manipulado, se presume pues que así ocurrieron los hechos y pues originó un flamazo que causó severas lesiones y que afortunadamente pues están fuera de peligro estas dos personas, los dos son trabajadores de la empresa de gas quienes estaban, pues andan en los camiones repartiendo el servicio, dándoles el servicio de gas en esta ciudad de Guajuapan de León. Así es que ojalá las autoridades responsables pues puedan hacer las investigaciones pertinentes con la finalidad de que pues se realice toda la investigación en torno a este incidente que ocurrió hoy por la mañana aquí en el centro de la ciudad de Guajuapan de León, específicamente en la calle privada de Campillo número 3. El lesionado como ya decíamos es Alfredo Mariano de 35 años de edad, están fuera de peligro los dos, pero pues sí, son lesiones de consideración y que bueno ya fueron canalizados de inmediato por la Cruz Roja Mexicana y fueron atendidos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperemos que todo esté bien y que pues no pase a mayores y solamente haya quedado en el susto. Vamos a la pausa y regresamos. Bien amigos del auditorio, continuamos con más información. Ahora nos enlazamos en estos momentos con el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca. ¿Cómo está presidente? Muy buenos días. Hola Manu, ¿qué tal? Buenos días. Pues aquí todavía un poco medio agripado. Todavía, pues es que el frío está intenso, más en Santiago Juxtlahuaca. Así es, como estamos en una parte cercana a la montaña, pues estamos en lo alto y no deja de afectarnos siempre el frío por la mañana, el aire por la tarde y por la noche mucho frío también. Pero a pesar de eso, presidente, la ciudadanía, las autoridades, pues las actividades las inician muy temprano, ¿verdad? Estamos en punto de salir a ver unas horas que estamos haciendo acá arriba por el barrio de Guadalupe. Estamos haciendo un puente vehicular para conectar a la colonia de Guadalupe con Progreso. Ayer terminamos un tramo de drenaje aquí por la colonia Santa Cruz. También para unas familias que están casi en el centro y tenían tiempo que necesitaban de ese servicio. Y ayer concluimos ese tramo. Estamos también de igual forma trabajando en el... Pues iba a ser un tubo, pero estamos haciendo un tipo canal para las aguas floriales. Y para que capten toda el agua que recibe el pueblo, lo capte ese canal y lo lleve directamente al río. Estamos también concluyendo ya una aula que se está haciendo en la escuela de la colonia La Esperanza. Ya terminamos hace como 15 días. Se colaron dos aulas en la escuela Cayetano Esteba. Ya estamos trabajando en varias, varias obras aquí en el casco de la población. Presidente, uno de los principales problemas que se vivían ahí era las inundaciones en algunas colonias. ¿Qué tanto se ha avanzado para que este problema ya no se siga viviendo? Pues mire, profundizamos un poco el río de Santo Domingo, que era donde se salía en esa parte de la calle Hidalgo. La profundizamos y le hicimos un tope para que el agua dejara de salirse. Aquí por la colonia La Esperanza, de igual forma, ampliamos el río, lo profundizamos un poco. Y dejó este año, el año pasado, la lluvia pasada, ya no hubo inundación. Y espero que en lo futuro tampoco haya, porque estamos preparando el río, todo su cauce, profundizándolo, ampliándolo, para que el agua ya no moleste a los bocinos de la colonia La Esperanza. Muy bien, presidente. En el asunto de la contaminación al río, ¿qué tanto se está avanzando? Pues fíjate que con relación a la contaminación sigue igual. Sigue igual porque desgraciadamente nuestros amigos aquí de Bienes Comunales no nos permiten construir la planta tratadora de aguas negras. Como ellos dicen que son dueños de Jusla, Huaca, entonces como si piden un dinero para podernos dar permiso para poner el tanto tratado, entonces mientras no haya un arreglo entre ellos, pues el problema va a seguir igual. Muy bien, presidente. Pues vamos a seguirnos comunicando con usted, pues para que sigamos platicando de lo que se está haciendo allá en la población de Santiago Jusla, Huaca. Por cierto, una de las obras también que se habló mucho y que vino a beneficiar mucho fue la nave que se hizo para los del Tianguis, para que ahí se pasaran todos los comerciantes. Esto pues funcionó en el mes de octubre, ya estuvo funcionando bien, pero no sé cómo van los avances. Pues mira, en realidad ese mercado se hizo para los amigos comerciantes que estaban trabajando sobre la calle Benito Juárez y en la Plaza Cívica y en el parque. Ya platicamos con ellos, ya se van a pasar en estos días, ya se van a ocupar ese mercado nuevo porque con ese fin se hizo, de que ahí trabajaran ellos para que ya despejaran las calles. También quiero decirte que ya vamos a nuestros amigos comerciantes que tienen sus locales en el mercado La Soledad, ya tuvimos una plática, vamos a arreglarles detalles que tiene ese mercado, que lo ocupan de bodega y ya lo vamos a pintar, a darle un buen servicio, a arreglar sus sanitarios y ya van a ocupar sus lugares dentro del mercado para desalojar nuestras calles y quede nuestro pueblo limpio y bonito. Sí, porque uno de los principales problemas era la basura, la gran cantidad de basura que se tenía alrededor del Palacio Municipal, en las calles de la población. Esto se ha estado luchando porque ya se tenga una imagen diferente, Juxtahuaca cambie. ¿Incluso se hizo ya la pavimentación del primer cuadro de la población? Sí, como bien lo dices, en el primer cuadro de la población lo beneficiamos, hicimos cambio de tubería de agua potable que tenía 57 años en servicio, todo podrido, todo tapado. Cambiamos la tubería de drenaje de material con más diámetro y más nuevo, pues reciente, se hizo la pavimentación con pavimento estampado, todo el cableado oculto, ya están trabajando los de comisión para retirar los postes de teléfono, los postes de concreto que pone comisión y quede únicamente las lámparas en el primer cuadro y ya nuestra plaza cívica, nuestro parque, gracias a Dios y gracias a todos los contagiantes que tan gentilmente nos entendieron, nos apoyaron con este trabajo para que este lugar estuviera limpio y desalojado. Entonces, gracias a ellos, gracias a toda la comunidad que participó, pues tenemos un Juxtahuaca diferente, tenemos un parque muy bonito, muy limpio, ya da gusto ir a dar una vuelta por las tardes con la familia, con los amigos, sentarnos a platicar, tomarnos un café, un atole, que es lo que se vende por las tardes, y gracias a Dios, todos felices, todos contentos. Muy bien, presidente, pues ojalá tengamos la oportunidad de disfrutar de ese atolito y el café, y sobre todo los tamales que son muy sabrosos ahí en la población. Así es, mi hermano, cuando gustas, invitado, principalmente a los domingos, aquí hay unas casas en domicilios particulares que se dedican al comercio del pozole y los tamales, unos tamales que son los más ricos del mundo, unos tamales de costilla que le llaman. Presidente, por favor, ya nos siga usted y nos vemos por ahí en domingo. Hay un mole muy sabroso también que se prepara ahí en esta población, ¿no?, los domingos. Pues mira, no es por presumir, pero todo lo que preparamos o preparan nuestras cocineras, nuestras gentes, nuestras mujeres de la región, son cosas muy sabrosas que difícilmente lo encontrarás en otra parte. Lo que es Santa Rosa y el barrio de Santo Domingo, famosos por su mole, por sus frijoles y por sus tortillas. Así es que el día que gustes, mi hermano, estás invitado a la hora que tú quieras. Muchas gracias, presidente. Ojalá poder platicar en estos días, pues con algunas de las señoras que hacen este mole, pues para que nos cuenten y cuenten a nuestros amigos del auditorio de cómo hacen este tradicional mole, cuántos años llevan ya preparándolo. Ojalá tuviéramos la oportunidad de platicar con ellas y pues que ojalá pueda ser a través de ahí de ustedes. Claro, en otra ocasión que nos pongamos de acuerdo, yo me coordino con las señoras o algunas de ellas, de las que preparan el mole, para que les pasen la receta. Muy bien, presidente. Pues muchas gracias por compartir estos minutos con nuestros amigos del auditorio. No, hombre, gracias a ti. Muy amable y que Dios te bendiga. Bien, amigos del auditorio, pues estas han sido las palabras del presidente municipal, José Alfonso Feria Rodríguez, munícipe de Santiago Juxtla Huaca, en donde hemos abordado temas de interés como son la contaminación al río, que todavía continúa ahí, que ha sido imposible realizar un proyecto para que se lleve a cabo la planta tratadora de aguas negras, así como otra imagen que se le ha dado al centro de la población, pues haciendo una pavimentación de otro estilo, diferente a lo que se venía haciendo ahí en Santiago Juxtla Huaca. Ahora ya se tiene, pues un espacio más adecuado para que se le dé otra imagen a la población de Santiago Juxtla Huaca, lo que es el primer cuadro de la población, pues ahora luce distinto, luce diferente, pero por supuesto, todo esto será posible de que se siga realizando con el esfuerzo de todos, de todos los habitantes de Santiago Juxtla Huaca. Así es que, amigos del auditorio, pues ustedes que nos escuchan en la población de Santiago Juxtla Huaca, pues agradecemos que estén al pendiente de estas transmisiones, de este trabajo que vienen haciendo allá los presidentes de diferentes trienios, y bueno, ahora le tocó ser el presidente municipal, José Alfonso Feria Rodríguez, y bueno, a los vecinos, pues les corresponde ayudar, integrarse, sumarse a estos proyectos, a estos trabajos que se necesitan mucho en esta comunidad de Santiago Juxtla Huaca. Bueno, pues ya habrá tiempo, habrá la oportunidad de seguir comentando de estos temas con agentes municipales de la población de Santiago Juxtla Huaca, una comunidad que, como usted sabrá, se encuentra prácticamente a dos horas y media de Guajuapan de León. Tiene muchos atractivos, tiene, aunque no es de Santiago Juxtla Huaca específicamente, pero la Laguna Encantada, que pertenece al municipio de San Sebastián Tecomaxla Huaca, bueno, pues tiene ahí un lugar muy bonito, en el que usted puede disfrutar de un agua helada, helada, pero por supuesto, se recarga usted de buenas vibras, se recarga de la energía que se necesita. Así es que cuando tenga la oportunidad de visitar este lugar, visítelo y también aproveche hacerlo siempre con responsabilidad. Por supuesto, aproveche usted echarse una nadadita ahí en un champuzón, ahí en la Laguna Encantada de San Sebastián Tecomaxla Huaca, que por cierto, hace algunos días también platicábamos con el presidente municipal, Javier Rubio Rosas, y nos comentaba y aceptaba y reconocía que la Laguna Encantada, pues ha estado abandonado a este espacio, ha estado abandonado, sin embargo, pues ojalá le echen ganas y puedan impulsar proyectos que sean de beneficio, no solamente para esta zona, sino para los visitantes. Hay muchas familias que radican en Guajuapan, en algunos otros estados, y que de repente, pues se dan una vueltecita a estos lugares, y el primer lugar con el que se encuentran, pues es con la Laguna Encantada. Así es que ojalá, pues, dejen los conflictos, dejen los problemas, dejen de estarse peleando, y pónganse a trabajar, señores de San Sebastián Tecomaxla Huaca. Un saludo muy especial para todos ellos, y muchas gracias por los mensajes, por las llamadas que nos han estado haciendo, haciendo muchos comentarios, y que por supuesto vamos a tomarlos en cuenta. Nos hacen una invitación, pues para que visitemos y hablemos de las danzas, que por cierto, pues pasaron fechas en el que tuvieron una participación fenomenal, ahí en la población de Santiago Huxtla Huaca. También nos dicen que hablemos del tradicional mole. Pues sí, efectivamente, ya lo que platicábamos ahí con el presidente municipal, José Alfonso Feria Rodríguez, pues de que hay ese compromiso, de que visitemos Santiago Huxtla Huaca, y platiquemos con estas señoras que por muchos años han estado realizando el mole muy rico, y unos frijoles y las tortillas calientitas. No, hombre, es un platillo delicioso de lo que se disfruta allá en esta tierra de Santiago Huxtla Huaca. Y así es que, pues vamos a la pausa y regresamos y seguimos platicando con ustedes, amigos del auditorio. Pues tenemos en la línea telefónica a Víctor Cisneros, él está al pendiente de los conflictos, de los problemas que se están dando en el asunto del transporte. Hoy llevaron una actividad de protesta. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Cuéntanos, por favor, qué está pasando en Guajuapan. Sí, buenas tardes, Alvarito. Pues mira, debido a que se han negado a atendernos ahí en la Secretaría de Transporte, y pues nos han traído ahí con engaños a través de su coordinador aquí, Carlos, este, Claudio Valladares Sandoval, nos tuvimos que tomar unas acciones aquí de tomar recaudación de rentas y bloquear algunas calles para que se nos atienda. Pero bueno, aquí el tema ya se convirtió un poco mayor porque, pues, ya lanzaron una convocatoria al día de hoy, pues, para otorgar más concesiones de servicio público de acarreo de materiales para construcción. Entonces, pues, nosotros no estamos de acuerdo en esta situación. Este, estamos esperando que, pues, el Secretario de Transporte se atienda a nuestro llamado de entablar una mesa de diálogo y de que, pues, de revertir esta situación. Entonces, estaremos plantados aquí hasta que, pues, nos den una respuesta favorable. Muy bien, este, Víctor, hasta este momento han tenido el acercamiento de alguna autoridad? Sí, este, el que se acercó fue el licenciado Fernando Castro, pues, de la Seguego. De hecho, pues, ellos son los que únicos que han, este, estado más interesados en hacer esta situación. Bueno, este, ahorita estoy esperando su llamada, pues, para que, pues, él me diga, este, va a ser el acuerdo que se va a tomar. Él está entablando ahí, este, el diálogo con la Cevitra, pues, para que ellos den respuesta a nuestras demandas. ¿Cuántos transportistas están en estos momentos en esta protesta? Mira, tenemos aproximadamente unos 20 vehículos, pero, este, lo estamos arropando a un aproximado de 45 concesionarios. Muy bien, si nos pudieras repetir las calles que se están bloqueando, pues, de alguna manera nuestros amigos transportistas tomen las medidas pertinentes. Pues, es 5 de febrero, este, esquina con orquídea y, y el Matamoros. Muy bien, pues, no sé si quieras agregar algo más, este, Víctor. Pues, mira, está, Álvaro, ahora sí que, aquí el, nuestro gobierno es el que nos obliga a tomar estas, estas posturas, pues, es la única forma de que nos atiendan a nuestras demandas. Y, pues, lo tenemos que hacer así, ni modo, lo sentimos mucho por estar causando molestia a la ciudadanía, pero, es la única forma que, que nos atiendan, pues. De alguna manera esto se va a ir complicando, sobre todo porque viene un proceso electoral, ¿no? Efectivamente, así es, este, inclusive, pues, nosotros también, si no encontramos una respuesta favorable, vamos a ir tomando otras acciones, ¿no? ¿Ustedes tienen confianza, entonces, de que esta respuesta que se tenga, o que se pueda recibir por parte del gobierno del estado, pueda darse en estas, este, próximas horas? Así es, efectivamente. Muy bien, pues, muchas gracias, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Alberto, saludo. Bien, pues, ahí está la opinión y el comentario de Víctor Cisneros Ríos, quien, él es transportista, y, bueno, pues, está al frente de estas acciones que, pues, ya hoy en la mañana generó malestar, generó inquietud por parte de la ciudadanía, sobre todo porque no hay ese libre tránsito en calles céntricas de Guajuapan de León, como es el caso de la calle Antonio de León, este, 5 de febrero, y la parte de, me parece que se llama Orquídea, es la calle que está atrás de la prepa, pues, ahí están, están cerrados el acceso, no hay paso, no hay circulación, ingeniero. Sí, mira, es muy lamentable que siga dándose ese tipo de protestas. Yo creo que antes se debieron haber tenido algunas mesas de trabajo con los funcionarios, que hoy mismo él dice que se están sentando a la mesa, porque, pues, la ciudadanía efectivamente se siente muy molesta por este tipo de acciones. Entonces, no hay duda que se tiene que canalizar y se le tiene que dar solución, sin embargo, a veces los métodos, las formas son las que la ciudadanía a veces no aprueba. Pues, vamos a esperar que en las próximas horas actúe. Hay un representante de la CEVITRE aquí, aparte de la CEGEGO. Esperemos que ambos tomen cartas en el asunto y se pueda resolver. Es muy difícil que una convocatoria de este tipo que esté publicada se eche para atrás. Sin embargo, ese es un inicio y esperemos qué resultado tiene todo el proceso para otorgar concesiones en esa materia de la que ellas protestan. Sí, sobre todo lo que ellos comentan es que ya se lanzó esta convocatoria. Primero dice que iniciaban la protesta porque no habían tenido respuestas. Sin embargo, en este proceso ellos se enteran de que ya hay una convocatoria para quienes quieran ingresar a este servicio del acarreo de material y es en esa parte en donde ellos no están de acuerdo. Así es que esto va a generar más conflicto, se va a complicar todavía y como ya lo comentábamos con él, con Víctor Cisneros Ríos, bueno, pues viene un proceso electoral y ojalá que no se compliquen las cosas y que realmente lleguen a buenos acuerdos esto por el bien de todos. Así es, pues yo creo que ahí está la protesta, sin embargo, vuelvo a reiterar, no son los métodos, son las formas. Ojalá se hayan cubierto estas pláticas previas. Yo creo que lo que hoy sucede en Guajuapan, sucedió con el paro de salud y el paro del libre tránsito en unas calles, pues creo que afecta mucho al ánimo, a la economía de la ciudadanía, las escuelas, los niños no tienen la culpa por eso, pero bueno, finalmente también estamos en un país libre, Álvaro Medina. Así es. Bien, pues queremos agradecer a nuestros amigos del auditorio que nos están haciendo llegar sus mensajes y sus comentarios de San Miguel Tlacotepet. Ahí tenemos a dos personas quienes están muy al pendiente de las noticias y por supuesto, pues de alguna manera siempre nos mandan nuestras felicitaciones. Muchas gracias a los vecinos de San Miguel Tlacotepet, así como a los amigos transportistas de Santiago Juxtlahuaca, que pues están muy al pendiente de las noticias y pues nos piden que les enviemos un saludo, pues lo hacemos de muy buena manera y por supuesto, los invitamos a que nos sigan sintonizando, que nos sigan escuchando a través de los diferentes medios de comunicación, que es así como estamos llegando a los rincones de esta región de la Mixteca y por supuesto, también a los habitantes de San Pedro y San Pablo Tepozcolula, en donde hay fiesta, hay mucha armonía y por supuesto, también están al pendiente de lo que estamos haciendo desde la heroica ciudad de Guajuapan, desde el corazón de la Mixteca y por supuesto, también a quienes nos siguen en el extranjero, en Fresno, California, está Toñita Trujillo, que está muy al pendiente, todos los días está al pendiente de las noticias, ella nos dice que solamente puede sintonizar a las seis de la tarde, porque a esa hora, pues ya sale de su trabajo, sale de sus actividades normales y bueno, pues es la hora en que ella puede sintonizarnos y también a Raúl, a José Trujillo Montesinos, a Guillermina Sánchez Salazar, que también están en Fresno, California, a nuestro amigo Gustavo Flores, también ha estado al pendiente, él también está en Madera, California, ingeniero. Bien, pues al auditorio, que igualmente nos escucha en las colonias, en los taxis, yo creo que nuestro agradecimiento, hacemos lo que tenemos en noticias profesionalmente y pues hemos sido correspondidos con estas llamadas, con estas muestras de adhesión, a tener un medio como el que les ofrecemos con libertad de expresión. Vamos a la pausa y regresamos. Ahora nos vamos a escuchar una cápsula de salud que nos hace llegar la Fundación Beca, que preside el señor Juan Antonio Vera Carrizal, expresidente municipal de la población de Silacayuapan, empresario gasolinero, bueno, pues ahora preside una fundación que se llama Beca. Y vamos a escuchar esta información, entonces, que nos hace llegar. La salud está en tus manos. La red informativa te ayuda a prevenirla. Juan Vera, presidente de Fundación Beca, al servicio de la comunidad, presenta. Su servidora, Karen Felicidad Altamirano, técnica en alimentos, les hablará acerca de la composición de los nutrientes en los alimentos. Todos los alimentos, al sufrir un proceso culinario de aplicación de calor, o comúnmente llamado cocción, tienen una alteración, las cuales son cambios físicos y químicos que afectan el aspecto, textura, composición y valor nutricional de los alimentos. Estos cambios tienen como objetivo mejorar las características sensoriales de los mismos. Durante la cocción, los alimentos sufren algunos de estos fenómenos. Hay intercambio de nutrientes entre los alimentos y los medios de cocción, que pueden ser el agua y la grasa. Durante la cocción, que se forma también una costra en el alimento, que hace que estos nutrientes permanezcan dentro. Y la combinación de ambas. Desde mi punto de vista, el mejor método para que estos alimentos se queden dentro de sus nutrientes es el método de cocción al vapor, debido a que no hay un intercambio directo con el agua. Esto es todo. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Juan Vera, presidente de Fundación Beca, al servicio de la comunidad, presentó La salud está en tus manos. Red informativa te ayuda a prevenirla. Bien, ahora nos vamos a escuchar una cápsula de la economía. Nosotros estamos preocupados por su economía. Escuchemos, por favor, esta cápsula. Tu estabilidad económica nos interesa. Red informativa. Hola, yo soy So, y hoy les quiero platicar acerca de cómo tomar las decisiones financieras correctas. Es muy fácil que de repente, a la hora de estar involucrados en nuestra vida diaria y en los pendientes de todos los días, de repente tomamos una decisión y no sabemos si la correcta o si la correcta. A veces es mucho más fácil ver hacia atrás y decir, ¡Chin! Aquí la regué. Pero, ¿cómo la hacemos para, hacia adelante, saber qué decisión tomar y no regarla? Muy sencilla. La fórmula es muy, muy sencilla. Pero antes, tenemos que tener tres cosas claras. La primera. Todas las decisiones que tomamos están más basadas en el corazón que en la cabeza. Tenemos esta idea de que somos seres muy racionales y que todo lo que hacemos, lo hacemos pensando. Muy cierto. El 98% de nuestras decisiones, y este es un número que estoy inventando, pero estoy casi acercándome a que la mayoría de las decisiones que tomamos las hacemos con el corazón o a veces incluso hasta con la trinta. Eso es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque a la hora de tomar decisiones, si estamos conscientes de que lo estamos haciendo con el corazón en lugar de la cabeza, vamos a decir, a ver, espérame, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Cómo me siento? Y podemos hacer un análisis. El punto número dos que hay que tener en cuenta es, debemos aprender a manejar nuestras prioridades, nuestras metas. ¿Qué queremos? Es la meta. ¿Y para cuándo lo queremos? Es la prioridad. Si no hemos establecido esas cosas, difícilmente vamos a poder tomar una decisión correcta o incorrecta. A veces no tomamos ni siquiera ninguna decisión, y menos una decisión que tenga que ver con lo que nos interesa. Y el punto número tres, lo urgente le quita espacio a lo importante. Tenemos que tener bien claros que si no planeamos, todo lo que es para hoy, para mañana, tengo que pagar la colectiatura, tengo que pagar la renta, tengo que trabajar, tengo que sacar este pendiente, le va quitando espacio a lo que realmente nos importa y a nuestras metas y a esas prioridades que ya están diciendo. Entonces, tenemos que tener claras esas tres cosas. Ya que tenemos claras estas tres cosas, ¿cómo tomamos una decisión financiera de manera correcta? Muy sencillo. La decisión que haga que tu supervivencia sea mejor es la correcta. La decisión que hace que tu supervivencia se vea disminuida es incorrecta. ¿Cómo funciona esto? Muy sencillo. Si yo, por tener una televisión de 250 mil pulgadas a 280 mil micropaguitos, ¿la voy a pasar bien o la voy a pasar mal? ¿Eso me mejora mi estancia en este mundo o la pone peor? La pone peor, ¿no? Finalmente tengo una patada de 250 mil pulgadas, pero, ¿a qué precio? ¿No estoy bien económicamente? ¿No estoy bien porque además tengo que estar pagando y decir, no, no cuento con él? ¿No estoy bien porque me sale más cara? ¿Y no estoy bien porque no puedo dormir por estar pagando los pagos? ¿Eso significa que es una decisión financiera equivocada o que por lo menos no mejora mi vida? Acuérdense que venimos a este mundo a pasarla bien y el dinero está para eso. Entonces, a veces por tener un objeto, sufrimos, la pasamos mal, tenemos gastritis y no podemos dormir. Todas aquellas decisiones que mejoren nuestra situación, nuestra vida, nuestra calidad de vida y la de lo que nos rodea, es una decisión financiera correcta. Que esa sea tu guía, que esa sea tu grupo. Tu estabilidad económica nos interesa. Red Informativa. Amigos del auditorio, es así como llegamos al final de este espacio de información, de opinión, de comentario y, por supuesto, muchas gracias a usted que está al pendiente de lo que estamos haciendo y de lo que estamos haciendo llegar hasta sus hogares. Soy Álvaro Medina Sánchez, a nombre de todo el equipo de Red Informativa, de Grupo Informativo AMSA, pues me despido y les recuerdo que nos escuchamos en punto de las seis de la tarde. Les recuerdo, estamos avanzando y vamos por más. Reporteros con profesionalismo, amor y entrega a su trabajo. Seguirán rescatando la noticia veraz y oportuna. Tú mereces la calidad de la información. Hasta aquí. Te hemos presentado Red Informativa. Red Informativa sigue en busca de la noticia. Esto fue una producción de Grupo Informativo AMSA.